Compartimos actividades sociales de la Sociedad de Peregrinos Virgen del Rosario. Bueno, estamos en la sede de los peregrinos, nuestra sede del Rosario, que partimos todos los años, hacemos el día 5 de septiembre a las 2 de la mañana de la Santa Misa, después de la Santa Misa, la marcha. Hacemos descanso cada 2 kilómetros más o menos, después el descanso a la noche, hacemos en Ensenada, que ahí tenemos nuestra casa, nuestra capillita también, que es una hermosa capilla. Y después seguimos, continuamos el día siguiente. Después de la Santa Misa, caminamos nuevamente y hacemos una escala, el almuerzo hacemos en San Antonio, que yo hace 48 años que camino, así que si Dios quiere pienso este año, no sé, Dios dirá. Así que yo, la historia de la peregrinación es una cosa hermosísima, yo aprendí muchísimo con ellos, especialmente los peregrinos del Padre Blanco, Monseñor Blanco, nos enseñó muchas cosas lindas, cosas que, no sé, es sacrificio más que nada y amar a la Virgen. El amor a la Virgen que todos sentimos es gracias a Dios y a Él, que siempre nos empujaba a hablar a la Virgen, pedirle todo. ¿Y eso hace que no se cansen, que puedan ir y volver a Itatía a pie? No, al contrario, esperamos que vuelan a la vuelta, es una cosa más linda también, porque uno ya viene contento, viene ya agradecido a Dios y a la Virgencita, esa caminata que hicimos bien. No es una cosa que uno se enriquece espiritualmente, a mí por lo menos me hace bien. ¿Y una reunión social, un té? Así es, doctora, sí. Es todo a beneficio, siempre acá con los peregrinos, acá en nuestra casa, es todo a pulmón. Digamos que hasta irnos a Itatí es al pulmón, porque somos la única peregrinación, doctora, de que la María del Rosario va en los hombros de los hijos peregrinos, ida y vuelta. Y somos los únicos, porque los demás, Dios, siempre van en camioneta, van en carrita, y bueno, nosotros hacemos la excepción con ese tema. ¿Lo que se junta hoy, a qué va a ser destinado? Nosotros a partir de hace cosa de un mes, tenemos todos los jueves la exposición del Santísimo, tenemos adoración todos los jueves, y el beneficio es para las flores, las velas que se necesitan, o todos los ornamentos litúrgicos que necesitamos. Para eso es este beneficio del té. ¿Cómo trabajan habitualmente? Y bueno, tenemos una misa, habitualmente es la misa mensual con nuestro asesor, el Padre Pepe, después tenemos reuniones para prepararnos para la peregrinación, y tenemos la adoración al Santísimo, todos los jueves y el Rosario. Le pido una reflexión final, a manera de síntesis, de esta nota, hermana Francisca. Bueno, la verdad que agradecer a todos los que están presentes, que vinieron a compartir con nosotros, porque todos valorizan el trabajo que están haciendo la gente, la liturgia especialmente. Hay una de las hermanas sacramentinas que nos apoya muchísimo, trabaja y ella lucha para hacer, y bueno, ellas son todas de la liturgia, que siempre preparamos todo eso, y así que agradecemos todo eso, la presencia de ellos. Todos dejamos nuestra casa, hay un sacrificio de dejar, pero lo hacemos con amor, por amor a la Virgen, lógicamente. ¡Gracias!